Les reuní aquí distintas recomendaciones de por qué el agua es milagrosa. El metabolismo del cuerpo, el metabolismo que es lo que crea la energía es imposible sin el agua. El agua tiene funciones de que protege el corazón. Se ha visto que las personas que más agua toman tienen menos problemas del corazón ¿Por qué? Porque el cuerpo utiliza el agua para aumentar la producción de la partícula que se llama ATP. El ATP es la molécula de energía del cuerpo. Una persona que tiene bastante ATP y el cuerpo está hidratado y el cuerpo tiene suficiente agua para crear energía va a proteger el corazón, porque lo que daña el corazón, lo que causa los ataques al corazón es que el músculo del corazón se queda sin energía, pero no se puede producir energía si le falta el agua. Cuando usted se hidrata bien el cuerpo, usted está protegiendo el corazón y extiende la vida. El agua aumenta el flujo de oxígeno. Si usted mira bien la molécula de agua se va a dar cuenta que esta parte de oxígeno es 8 veces más grande que los dos hidrógenos juntos. Quiere eso decir que cuando usted toma agua, ¿Realmente qué es lo que está tomando? Pues está tomando oxígeno, el 89% del peso molecular del agua es oxígeno. Eso beneficia la musculatura, sus músculos funcionan mejor, tienen más fuerza y también mejora dramáticamente la función mental. Las personas cuando están bien hidratados piensan bien, se recuerdan mejor, duermen mejor, todo eso se arregla con pura agua. El agua también evita los dolores de espalda, en la espalda están estas vértebras que hacen la espina dorsal. Entre medio de cada vértebra hay un cojincito, le llaman el disco. Esos discos están llenos de agua, por eso las personas que están deshidratadas pierden la curvatura de la espalda, porque pierden ese acoginamiento que tenían entre vértebras y vértebras. El agua también reduce el hambre, reduce el hambre específicamente por los dulces. Hizo un estudio en la Universidad de Washington donde demostró que las personas que hacían dieta, si tomaban suficiente agua, no tenían el deseo ese desesperante por los dulces, por el pan, por la harina, por los carbohidratos. Tomar agua evita la pérdida de memoria. Según la creación de energía ATP que tenga las células en su mitocondria, así va a ser la capacidad mental que tenga el cuerpo. Cuando una persona está bien hidratada, pues piensa mejor y tiene mejor memoria y se acuerda mejor de las cosas. El agua elimina tóxicos. Cuando usted tiene el cuerpo bien hidratado, usted suda. Muchos de los tóxicos salen a través del sudor, pero ¿Qué pasa? Que la gente que está deshidratada ni suda, el cuerpo no va a sudar si no tiene agua con que poder sudar. El agua quita dolores. Debe usted saber que todas las áreas del cuerpo que tienen que ver con el dolor son niveles bajos de ATP. Siempre que haya algún área que duela tiene que ver con falta de energía. Se sabe que si se aumenta la energía en esa área le baja el dolor. Así que en general los dolores que usted tenga en el cuerpo solamente pueden empezar a reducirse cuando usted se hidrata. El agua mejora la digestión. Hay muchas personas que están tomando antiácidos, que no digieren bien. El ácido hidroclórico lo produce el cuerpo con el agua y con la sal. Una de las cosas que más daño hace es una mala digestión, acidez estomacal, reflujo, ese tipo de cosas que siempre es producido principalmente por la falta de suficiente líquido de agua para poder hacer la digestión correctamente. El agua aumenta el movimiento intestinal. Muchas de las personas que tienen estreñimiento simple y sencillamente porque no toman suficiente agua. Entonces el agua inclusive aumenta toda la energía del cuerpo y mejora la sexualidad. Tanto en el hombre como en la mujer está demostrado que el hombre hidratado, la mujer hidratada tiene mejor actividad sexual. La fórmula, usted dice el peso en kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua por día, vasos de 250 mililitros. Su peso en libras dividido por 16 igual a vasos de 8 onzas de agua por día. Tómese su agua, es milagrosa, no sufra dolores, recupere su mente, tenga energía, sea saludable. La verdad siempre triunfa, tómese su agua.